Debido a la situación epidemiológica de todos nuestros países vecinos, hoy anunciamos que se postergará la apertura de cinco pasos fronterizos terrestres que se habían anunciado anteriormente. Se postergará la apertura de cinco pasos fronterizos terrestres. Esta medida será evaluando, obviamente, según la evolución epidemiológica en relación a la variante Omicron y también en relación a las cifras que vaya presentando la evolución de la pandemia. No se habilitarán por el momento los pasos fronterizos terrestres de Chacayuta en la región de Parinacota, Aguas Negras en la región de Coquimbo, Pino Achado en la región de Araucanía, Cardenal Zamoré en la región de Los Lagos y Paso Dorotea en la región de Magallanes. El único paso fronterizo terrestre que se habilitará por el momento y, obviamente, bajo evaluación estricta, es el paso Los Libertadores en la región de Valparaíso. Se aumentarán las restricciones y se hará un control estricto de viajeros. Se exigirá PCR negativa 72 horas antes del viaje. Se tomará PCR al ingreso al país, al igual como se realiza en el aeropuerto. Además, se realizará un test de antígeno a todos los pasajeros y tripulantes del vehículo terrestre. Si vienen en vehículos particulares, también corren las mismas medidas, obviamente. Se exigirá la homologación de las vacunas. Además, se exigirá un seguro médico por 30 mil dólares y aquellos que no tengan un pase de movilidad habilitado con dosis de refuerzo, deberán llevar a cabo una cuarentena de siete días en el lugar que ellos indiquen en la declaración jurada de ingreso. Lugar donde también el resto de los pasajeros deberá esperar el resultado de su PCR, tal como se lleva a cabo actualmente con los viajeros que ingresan vía aérea al país. Es decir, nosotros estamos advirtiendo a todos los que van a viajar o que quieran ingresar a Chile que se tomarán todas estas medidas bastante estrictas y que deben cumplirse porque si no se cumplen o si alguien se detecta un examen positivo, obviamente, que no va a poder ingresar al país. Quiero repetir que se posterga la apertura de cinco de los seis pasos terrestres fronterizos anunciados anteriormente y que esta medida será evaluada, obviamente, según criterios epidemiológicos y criterios sanitarios como lo hacemos siempre. La situación a nivel nacional confirma que los nuevos casos se mantienen prácticamente estables. Hay un aumento del 1% con respecto a siete días anteriores y con respecto a 14 días anteriores los casos disminuyen en menos 18%. Once regiones disminuyen sus nuevos casos.